Afirman que índice de consumo de drogas disminuye en el país, pero crece la adicción al alcohol. No obstante, lo que más preocupa es la falta de centros de tratamiento de adicciones, sobre todo de carácter público. El consumo de drogas entre los jóvenes ha disminuido en el Ecuador, aunque 10.000 de ellos necesitan ayuda terapéutica por su adicción al licor. Esto lo refleja un estudio del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONCEP. La baja, según el representante del organismo en la provincia, responde a las estrategias de prevención aplicadas. Yo creo que estamos llegando realmente a los estudiantes que tomen conciencia, explicándoles este fenómeno social de las drogas y están entendiendo. La encuesta que realizó el Observatorio Nacional de Drogas a 514.962 estudiantes entre 12 y 17 años durante el 2012, señala que el consumo de licor y marihuana empieza a los 14 años en Ecuador. Para prevenir que más jóvenes caigan en las redes del alcoholismo y drogadicción, el CONCEP, en conjunto con otros organismos, ha creado campañas de prevención y formado brigadas estudiantiles para la prevención del delito. No obstante, Telmo Mora, funcionario de esta entidad en la provincia, refiere que para lograrlo es necesario el apoyo de todos. Los padres de familia que tienen que ayudarnos porque esto es una cuestión de todos, no solo es una entidad como el Consejo o el Grupo de la Red Par, aquí somos todos involucrados. En el país, el 98% de centros de rehabilitación para adictos son privados. Se prevé que el gobierno invierta 27 millones de dólares en la construcción de otros centros que se ubicarán en cinco provincias del país, pues la idea es contrarrestar las adicciones en el Ecuador.